Música Acá otro domingo más de canto y de guitarra para alegrar a la barra con cariño y amistad este recuerdo lo más mientras se agita este canto y voy a poner este manto con cariño y con honor recibiendo al payador buen amigo de los santos Música Muy buenos días colega Qué alegría nuevamente poder cantarle a la gente y así dejarle la entrega Hoy este rumbo llega Déjeme que yo me inspire y que un consonante tire Sinceramente le digo por tenerlo como amigo Mi buen payador Ramírez Música Buen amigo y compañero Comodo lo he de aceptar Y lo voy a acompañar a lo largo del sendero Por eso decirle quiero con honda sinceridad Que lo tengo por acá Y en verdad yo se lo digo Yo lo acepto como amigo Y agradezco a su amistad Música Transitando los caminos Como buen bardo oriental Cantaremos sin igual Ya que acompaña el destino Y si a su programa vino Con el canto payador Puedo decir con fervor Para toda nuestra gente Y saludar al oyente que escucha con atención La guitarra de regalo Un amigo buen cantor Que hoy le canta al payador Y en el canto lo intercalo Mi verso bueno o malo Le digo en este momento Con todo mi sentimiento Al compás de la encordada Al amigo y camarada Y lo hace agradecimiento Música Este gaucho compañero Que le canta al payador Es verdad que es buen cantor Y también buen guitarrero Yo que al saludar lo quiero Le dejaré que así me expande Y con un cariño grande Hoy les canta al payador Y saluda con fervor Al compañero Hernández Música Por Graciela y por Mabel Y por Eva también canto Y así yo la voz levanto Al compadela Mi moeda El campo es una estela Con un afecto profundo Y de verdad yo me inundo Con cariño y con honor Saludando a un payador Mi buen amigo Pacundo Y que un versor también sea Que dedica al payador Para el gaucho operador Que de apellido Correa La cosa se pone fea Ya lo de entre a palpitar Usted me quiere probar Yo le digo estando junto Como anda pa'l contrapunto Si quiere contrapuntear Sabe que me gustaría Pero es corto el tiempo hermano Con sentimiento ganano La guitarra en simpatía Por eso con alegría En una forma cordial Desde este rumbo oriental Hoy le brindan este canto Con Ramírez de los Santos En una forma especial ¡Oh!